Victoria Toroza Paz lanzó el programa nacional Fortalecer Crianzas. La ministra de Desarrollo Social de la Nación anunció la puesta en marcha de una nueva política pública con prestación económica a cocineras y voluntarios que realizan tareas de cuidado de niñas, niños, adolescentes sin cuidados parentales en comedores comunitarios y hogares de convivencia en todo el país. La 31 dice knockout a los prejuicios. Las canguras boxing club de la 31 son un grupo de mujeres que hace cuatro años comenzaron con un deporte que en el sistema patriarcal es asociado a los hombres y hoy es realizado de forma profesional por las pibas del barrio Mujica que quieren conseguir un campeonato nacional y fortalecer la lucha en el barrio. IFE 2023, una nueva medida económica. El ministro de Economía, Sergio Massa, junto a la titular de ANSES, Fernanda Reberta, anunciaron una nueva medida dirigida a los trabajadores informales. El pago de un nuevo refuerzo de ingresos se estará dando en los próximos meses. No más chicos descartables. El grito que resonó en Villa Soldati. La tercera edición de la jornada No más chicos descartables se llevó adelante en el Instituto Nuestra Señora de Fátima de Villa Soldati. Convocó a niños, niñas, adolescentes y adultos de los barrios populares para compartir actividades deportivas y artísticas. También para conversar el cuidado, educación y el desarrollo digno de las infancias. Y estas fueron las notibreves de la semana. Sigan disfrutando Mundo Villa por Diputados TV.